El misterio de la casa abandonada The Mystery of the Abandoned House On the outskirts of a small town stood an abandoned house that had always been an enigma to the local inhabitants. En las afueras de un pequeño pueblo, se encontraba una casa abandonada que siempre había sido un enigma para los habitantes locales. No one knew who had lived there or why it had been abandoned. Nadie sabía quiénes habían vivido allí ni por qué se había abandonado. It was said to be haunted, and that only added to the mystery. One day, a group of adventurous friends named Lucas, Elena and Marcos decided to solve the mystery of the house. Armados con linternas y coraje, se dirigieron al oscuro edificio al atardecer. Three branches rustled and the wind whispered haunting stories as they approached. Las ramas de los árboles crujían y el viento susurraba historias inquietantes mientras se acercaban. As they entered the house, a shivering sensation ran down their backs. Cuando entraron a la casa, una sensación de escalofrío recorrió sus espaldas. The place was covered in dust and cobwebs and shadow seemed to move in the corners. El lugar estaba cubierto de polvo y telarañas, y las sombras parecían moverse en las esquinas. They advanced slowly, exploring each room cautiously. Avanzaron lentamente, explorando cada habitación con cautela. Encontraron viejas fotografías en marcos polvorientos, muebles cubiertos con sábanas y libros antiguos en las estanterías. As they explored, they discovered a forgotten diary on a small table. Mientras exploraban, descubrieron un diario olvidado en una mesita. Con manos temblorosas, lo abrieron y comenzaron a leer. The diary belonged to a girl named Isabella, who had lived in the house many years ago. El diario pertenecía a una niña llamada Isabella, que había vivido en la casa hace muchos años. It told stories of playing in the garden, laughing with friends, and story night span at the window watching the sky. Relataba historias de juegos en el jardín, risas con amigos y las noches estrelladas que pasaba en la ventana observando el cielo. But he also spoke of a mystery, the sudden disappearance of his younger brother, Mateo. As they read on, the friends realized that the events in the diary had an eerie parallel to what they were experiencing. A medida que avanzaban en la lectura, los amigos se dieron cuenta de que los sucesos en el diario tenían un paralelo inquietante con lo que estaban viviendo. Los sonidos extraños, las sombras y la sensación de ser observados cobraron un nuevo significado. They decided they had to solve the mystery of Mateo's disappearance. Decidieron que debían resolver el misterio de la desaparición de Mateo. Following the clues in the diary, they came to a secret door in the basement. Siguiendo las pistas del diario, llegaron a una puerta secreta en el sótano. When they opened it, they found a hidden room full of objects that belonged to Mateo, toys, drawings, and a flashlight. Al abrirla, encontraron una sala escondida llena de objetos que pertenecían a Mateo, juguetes, dibujos y una linterna. The flashlight revealed a map that led them to the forest behind the house. La linterna reveló un mapa que los llevó al bosque detrás de la casa. There, they found an ancient buried box. Allí, encontraron una antigua caja enterrada. Upon opening it, they discovered a letter from Mateo explaining that he had gotten lost in the forest and had found shelter in a cave. Al abrirla, descubrieron una carta de Mateo explicando que se había perdido en el bosque y había encontrado refugio en una cueva. Eventually, he had been rescued by a kind family and had moved in with them. With the truth revealed, the friends returned to the house and found a photograph of Matthew smiling with his new adoptive family. The mystery had been solved and the house no longer looked so scary. Although the story had a happy ending, the place remained a reminder of the stories and secrets the walls held. Aunque la historia tenía un final feliz, el lugar seguía siendo un recordatorio de las historias y secretos que guardaban las paredes. Seguir la historia y recidiste, la historia está preparada por las líneas del corazón. Gracias por ver el video.